¿Qué es Juan Carlos Gutiérrez? que somos nosotros Full Producciones mi trabajo en Full Producciones es, primero que todo soy guionista, me encanta el cine me encanta contar las historias de mi barrio y me encanta enseñarles a los niños a contar sus propias historias y a encontrar su propia identidad dentro del barrio por eso entonces manejamos dos semilleros hay un semillero de niños de 7 años hasta los 13 años que se llaman Fulleritos y otro semillero que es desde los 14 años en adelante sin limitancia, los llamamos semilleros porque son grupos que están en formación en formación audiovisual en formación para cine y obviamente en formación para la vida porque antes que tener cineastas actores, estrellas, grandes camarógrafos queremos formar personas bueno nosotros con el festival pretendemos realmente es educar a la gente en el mundo del cine, queremos traer nuevas experiencias queremos traer nuevas cosas a la comuna y también obviamente como lo dice nuestro nombre queremos contar la otra historia de la comuna 13 la comuna 13 ha sido una comuna estigmatizada y marginada por los medios de comunicación masivos en nuestra ciudad lo cual que entonces los medios de comunicación de la comuna queremos contar esa otra historia la historia de los buenos, la historia que nadie cuenta disculpame también parte del festival es la formación académica es también por ejemplo que los invitados vengan y no todo sea tan gratis la idea es que vengan estén con nosotros en ese compartir en ese intercambio de culturas por lo mismo entonces a cada colegio llevamos diferentes invitados yo estuve con ustedes los argentinos en el liceo en la institución educativa Eduardo Santos me parece que fue una experiencia muy bonita me parece que los pelados se llenaron de energía me parece que ustedes como talleristas lo hacen muy bien aparte de que si llaman la atención en nuestro país con su forma de hablar también mostraron que no es solo eso también mostraron que hay una humildad que hay un trabajo de fondo que realmente saben lo que hacen no la idea es un saludo a toda Argentina un saludo a todo el trabajo que están haciendo en Cine Movimiento desde el festival de cine como una 13 la otra historia especialmente desde Full Producciones desde mi barrio desde mi pueblo en el cual estrenaremos grandes cortos que también espero que sean muy buenos para la gente de Argentina